quédate hasta el final del vídeo para que veas qué delicia de dulce yo nunca en la vida habrá probado esto y de verdad que quedé encantado suscríbete al canal y apóyame este vídeo que haré vídeo con más dulces y más dulces y más dulces empezaré con este poquito de dulce para ver qué tal no vas en los vídeos acá tenemos una gelatina cuesta 5 pesos dominicano tiene como granito desde la fruta adentro como de fresa este es de uva acá tenemos una de piña tenemos dos chalacas empezamos con este poquito de dulce a ver qué tal no va el vídeo si este vídeo coge diez mil reproducciones voy a hacer con montones y montones de dulce estamos recordando los viejos tiempos cuando yo era niño comía mucho esto costaba dos pesos ahora cuesta 5 vamos a ver cuál es el dulce afortunado para entrar a mi boca primero comenzamos con un cigarrillo acá le dicen cigarrillo a esto es dulce agridulce como medio saladito que es un saborcito inexplicable tiene que probarlo para que entiendas más o menos de lo que te hablo acá vamos a probar un pies de estos piecitos lo vende culi candy una amiga mía que vendes dulce lo delicioso delicioso y algún precio estos son como medio chicloso saben como a chicles son delicioso los piecitos vamos a ver cuál más tengo que probar ahora vamos con la chalaca la famosa chalaca en mis país tenía otra presentación cuando era pequeño la comida mucho vamos a ver qué tal viene igual que antes con colores arco iris color rojo color amarillo color verde vamos a ver ese saborcito de la chalaca me encantaba en verdad lo único que se acaba de una vez vamos a ver qué tal deliciosa 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 sigue igual de deliciosa lo único que cambió fue la presentación me encanta el color es muy bonita muy llamativa para los niños vamos a ver cuál el siguiente afortunado que viene a mi boca aquí está la gelatina vamos a agarrar la de piña mire qué presentación viene con un basecito de cristal para que tú veas los cristalitos de la fruta como pueden ver tiene un color muy bonito se le ve como trocito de piña por dentro vamos a ver qué tal si sabe igual que antes deliciosa deliciosa sigo al es muy poca en verdad cuesta cinco pesos ante costaba dos pesos sigue de deliciosa sigue igual me la he comido toda en verdad está deliciosa suscríbete al canal y apóyame en verdad porque voy a hacer el vídeo con montones y montones de dulce porque en verdad me llama mucho la atención siempre desde pequeño vamos a reminear la tómbola de los dulces seguimos vamos a ver vamos a probar este dulce que es raro nunca lo he probado vamos a ver qué tal sabes sabes cómo agrí dulce este dulce citó sí me encanta es como tan tierno en forma cita de corazón así con con azucarita salteada se ve en verdad re chulo de chulo ojo mi gente me la ves las manos bien antes de hacer este vídeo vamos a ver delicioso corazoncito muy delicioso me encanta me encanta me encanta no es bueno comer tanto dulce pero cualquiera se come los tres chalacas pero baja en verdad vamos a ver cuál falta hay varios vamos con el de uva que se le ve como trocito de uva por dentro igual pero me encanta en verdad la presentación se ve muy llamativa muy bonita vamos a ver qué tal el de uva lo estamos tapando ve como se le ve el otro citó de uva por dentro bello 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 de vamos a ver tal si sabe a uva sabe a uva artificial me lo comí de un solo solo uva artificial por en vez de esa agua en verdad guau qué dulzura me encanta me encanta me encanta vamos a ver cuál es el afortunado para entrar a mi boca es el último que del que te hablé que es delicioso nunca lo era probado mi vida lo vi me llamó la atención su presentación y vamos a ver dice total show bar algo raro hay pero es comible vamos a ver qué tal no va con este guau mire qué belleza mire qué belleza ya lo hemos de tapado se me parte un poquito aquí era como blanco así está cubierto como de crema de leche es algo vamos a probarlo qué tal guau qué delicia en verdad me encantó es algo como un estilo bizcocho con algo por dentro pero está delicioso me encanta guau qué belleza primera vez que lo pruebo y quedé encantado este es el ganador del top de todo dulce por el momento seguiremos haciendo vídeos con más y más y más dulces pero guau miren qué belleza no sé cómo identificar esto no sé tiene que probarlo para que me crea porque mire esto es como es como cubierto de crema de leche pero es un bizcocho o una especie de bombón o algo raro pero comenta si tú ha probado esto y cómo se llama porque en verdad me ha encantado vamos a ver espero que te guste el vídeo suscríbete y apóyame que viene más y más dulces